Las lápidas, esos pedazos de piedra o de oro que salen cuando nos morimos en Terraria. Muchos pensarán que son totalmente inútiles, pero en este video, te mostraré que no es así. A continuación, 136 utilidades de las lápidas. Sí, son muchas. Bueno, comencemos. Como muchos sabrán, a partir de la versión 1.4 de Terraria, al colocar 7 o más lápidas, se crea un bioma de cementerio. Y este bioma será el que nos dará todas las utilidades. Para mis amigos los tryhards que juegan en modo hardcore, hay una solución para ustedes. Si matan a sus NPCs, estos dejarán una lápida. Así que así podrán conseguir las lápidas. Si creas un bioma de cementerio, podrán aparecer monstruos nocturnos durante el día. Saldrán zombies, ojos demoníacos y más monstruos. Esto te puede servir si quieres farmear objetos, como los flentes, y te da flojera esperar hasta la noche. En el bioma de cementerio podrán salir zombies magot y larvas. Estos dos mobs son exclusivos de los cementerios. El zombie magot es un zombie que tiene larvas por su cuerpo, y al matarlos podrá soltar hasta 3 larvas. Estas larvas las podrás atrapar con una red para insectos, y usarlas como cebo para pescar. Estas tienen un 22% de poder de pesca. También, raramente podrá aparecer el novio y la novia, que son dos zombies especiales que nos dropearán sí o sí su vestimenta. El novio dándonos su sombrero de copa, y la novia el vestido de novia. En el bioma de cementerio podrán aparecer ratas, que puedes atraparlas y venderlas a los mercaderes por 10 de plata. El bioma de cementerio también hará que los NPCs nos vendan cosas nuevas. Aquí nombraré algunas. El traficante de armas en un cementerio luego de haber derrotado a Skeletron nos podrá vender la escopeta de 4 cañones por 35 de oro. Al dispararla deja salir 8 balas, cada una con 14 de daño base. El comerciante de tintes nos venderá el tinte rodeado de niebla, que lo que hace es darle un aspecto grisáceo como si tuviese niebla encima al objeto que se le asigna el tinte. La steam bunker nos podrá vender el soldador de huesos. Este objeto sirve para crear muebles a partir de huesos, y te servirá si la quieres conseguir sin buscar la mazmorra. El cyborg nos podrá vender el bloque de eco, el cual es un bloque invisible con el cual puedes crear plataformas y muros también invisibles. Y para ver el bloque, tendrás que equiparte las gafas espectrales, que también las venderá el cyborg si está en un cementerio. Además, el pintor en un cementerio nos venderá el revestimiento de eco, que hace que cualquier bloque se vuelva invisible al pintarlo. También el pintor nos venderá el recubrimiento iluminante, que hace que cualquier objeto que pintes con él se ilumine totalmente. El pintor también nos venderá muchos cuadros exclusivos en el cementerio, que puedes usar para decorar. El buhonero o el sastre nos podrá vender el traje de sepulturero, que se divide en el sombrero y el abrigo de sepulturero. También nos podrá vender el traje completo de funerario, que es ropa decorativa. Y el paraguas trágico, que este funciona como arma teniendo 15 de daño base, y se puede usar para caer más lento. Y además, nos podrá vender el vestido y el sombrero gótico victoriano, un traje bastante bonito. Incluso hay una utilidad del cementerio muy especial y útil. Esta es la posibilidad de tener el bioma de maldición opuesto al de nuestro mundo. Cuando la Adriada está en un cementerio durante el modo difícil, o sea luego de haber derrotado al muro de carne en ese mundo, nos venderá las semillas de la maldición opuesta de nuestro mundo. O sea, si tienes corrupción, nos venderá las semillas de carmesí, y viceversa. Lo más impresionante del cementerio es que nos permitirá crear muchas cosas extra en las mesas de creación. En el yunque podrás crear una vagoneta ataúd con 5 lingotes de hierro o de plomo, 10 de madera y 10 trozos podridos o vértebras. Y también podrás crear la pala del sepulturero, que nos permite cavar tierra en un espacio de 3x3. Se crea a partir de 12 lingotes de hierro o de plomo, y 3 de cualquier madera. También hay muchas de las cosas que no las nombré todas, pero les pondré unas imágenes en pantalla para que las vean. En la mesa de crafteo nos permitirán crear 67 objetos distintos que se generan naturalmente, pero no se pueden extraer, como las paredes de los biomas, a partir de materiales que sí se pueden obtener, y unos cuantos objetos especiales. Acá podemos destacar que puedes crear muros de tierra y otros muros de bioma. También la cámara de descomposición, que se crea con un tanque de clonación de carne y 10 almas de noche. Con la cámara de descomposición podrás crear muchos objetos con temática de la corrupción o temática pútrida. O en cambio puedes crear el tanque de clonación de carne a partir de la cámara de descomposición y 10 almas de noche, para poder crear objetos con temática del carmesí o de carne o de sangre. Esto está hecho así para poder obtener objetos del carmesí en la corrupción o de la corrupción en el carmesí. También podemos destacar el bloqueador de chinches fantasmales, que se crea con chinches. Este objeto al ser colocado en una casa hará que los NPCs no se muden a la habitación en la que esté este objeto. Y la vela de sombra que anula los efectos de las ciudades. Esta se crea con 3 lingotes endemoniados o carmesí y una antorcha. Un ejemplo que les puedo dar es que hará que se puedan seguir generando monstruos en las ciudades. En el banco de trabajo pesado podremos crear otros 40 objetos. Lo que más destaca es que puedes crear estatuas a partir de animales y 50 de piedra, como la estatua de conejito o la de mariposa. También bloques de piedra con rubis y con zafiros, a partir de un bloque de piedra y un rubí o un zafiro respectivamente. También el hielo delgado, que se rompe al caer sobre él y lo podremos utilizar para hacer trampas. También la roca de cristal de vida, bien recordada por los que probaron la semilla Get Fixed Boy, ya que es un cristal de vida que al romperlo se mueve y nos golpea haciéndonos daño. Este se crea con una roca trampa y un cristal de vida. Y también podremos crear el cristal de vida y el cristal de maná reparado, con un cristal de vida o un cristal de maná respectivamente. Estos los podremos colocar en el suelo al haberlos creado. En el taller de chapuzas podrás crear tres objetos, los cuales son la banda de regeneración de maná, con el collar de pánico y un cristal de maná, también la caja de música del título alternativa. Esta la creas a partir de varias cajas de música, la caja de música del desierto, la del hielo, la del espacio, la de la noche del océano, la del jefe 5 y la de la lluvia de la mañana. Y el collar de pánico a partir de la banda de regeneración de maná y un cristal de vida. El primero y el tercer crafteo de acá son así para poder tener el collar de pánico en un mundo con corrupción, o la banda de regeneración en un mundo con carmesí respectivamente. En el soldador de huesos podrás crear cuatro estantes, a partir de materiales básicos. Estos son el estante de latón, que se crea con ladrillos de cobre, el estante de la mazmorra, que se crea con madera, el estante metálico, que se crea con el ladrillo de estaño, y el estante de madera, que se crea también con madera. Y en el telar podrás crear los tres estandartes de los monstruos característicos de las cuevas, la salamandra, el conchito gigante y el padre cangrejo. Esto ya que si sale un conchito gigante no saldrá el padre cangrejo y viceversa. Podrás crear el estandarte de padre cangrejo con el de salamandra y de conchito gigante, el de conchito gigante con el de salamandra y padre cangrejo, y el de salamandra con el padre cangrejo y conchito gigante. Ahora les diré unas cuantas curiosidades de las lápidas para hacer el video más completo. Cuando mueres con más de 10 monedas de oro, la lápida que dejará tu personaje será dorada. Si hay un girasol cerca de las lápidas, ésta anulará el efecto de una lápida, por lo tanto si tienes 7 lápidas y 2 girasoles, no se creará el bioma de cementerio. La lápida funciona como un cartel, Cuando mueres, ésta contendrá un mensaje que dirá cómo moriste. Este mensaje puedes modificarlo manualmente. También la flor de Abigail crece cuando haya una lápida colocada en el césped. Al romper una lápida, habrá una probabilidad de que spawnee un fantasma fuera de la pantalla, y éste volará hacia tu personaje para atacarte. Y bueno, éstas fueron... 136 utilidades y 5 curiosidades que tienen las lápidas. Conté cada crafteo como una utilidad, ya que están directamente relacionadas a este bioma. Si conoces alguna otra utilidad, dímela en los comentarios. Recuerda ir a ver algún otro vídeo mío si te interesa, como este que está saliendo en pantalla. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo vídeo.